Según el artículo 50 del Código de Trabajo, puede ser motivo de despido, no presentarse sin causa justa a desempeñar sus labores. En otros casos, la ausencia laboral sin motivo justificado representa para muchos salvadoreños motivo de descuentos. Los diputados reciben un salario base que supera los 4 mil dólares. A esto se suman 800 en gastos de representación y 914.29 de transporte y comunicación. Es decir que mensualmente reciben más de 5 mil dólares. En la pasada sesión plenaria del jueves 10 de agosto fue evidente la ausencia de buena parte de los denominados padres de la patria. Y eso que la plenaria por lo regular se realiza una vez a la semana. El artículo 19 del reglamento interno de ese órgano de Estado dicta qué hacer en estos casos y contempla la pérdida de remuneración correspondiente o en términos simples, descuentos. Pero esta es una posibilidad que no puede descartarse, ya que es muy penoso pues realmente no poder completar ni siquiera una votación mínima de 43 para tomar decisiones. Ya esto es una cuestión personal que cada quien debe de valorar. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa habló sobre la situación del diputado Francis Abla. Francis Abla para nosotros nunca se ha ido. Él tiene las puertas abiertas, sus espacios lo tiene en el partido. Él es nuestro líder y dirigente en el Departamento de la Libertad y por nosotros él continúa en Gana. Sobre esto, en los pasillos legislativos se manejan otros argumentos. Ustedes fueron testigos que el diputado Sabla nos quiso justificar la decisión. Ciertamente hoy ya está confirmado que recibió presiones externas y de grupos de los dueños de ARENA, de la élite de ARENA, presionada para que en ese momento no hubiese aprobación de pensiones. Cambiando radicalmente de tema, conversamos con el exdirector de la Policía Nacional Civil y ahora diputado de ARENA sobre la situación de los policías a nivel nacional. Lo que estamos viviendo nosotros es un asedio, es un ataque de las pandillas que están retando al gobierno y le están diciendo que tienen más poder que el mismo gobierno. Es que mire, eso del préstamo todo es pretexto. El 7% del presupuesto se ha ejecutado y todo es préstamo, préstamo, préstamo. Hay un impuesto a la seguridad y vemos como de ese impuesto a la seguridad han orientado dineros para lo que le quitaron a salud, lo que le quitaron a educación, para casa presidencial. Es absurdo. El próximo 29 de septiembre vence el plazo para la aprobación del programa de seguridad ciudadana que asciende a 100 millones de dólares. Con imágenes de David Ramírez para el noticiero, Sara Méndez.